Mariana, ¿cómo está mamá? Me acordamos de la visitar, me le arreglaron la cajita, ¿va? ¿Quién se la quiere? ¿Todo yo? ¿Todo yo la quiero? ¿Qué alegría ver el cajita nueva, Juan? ¿Qué? 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 Así es, así es, así es. Buenos días, compañeros en estudios, muy contentos, muy alegres. Estamos visitando a doña Mariana. Doña Mariana, cuénteme, ¿ya está en su casita con el techo nuevo ya? Mire que sí, gracias a Dios, que Dios está conmigo. Porque hubo gente en mi comunidad que se tuvieron piedad de mí. Yo los miré haciendo, mire ellos aquí, palitos, buscando palitos, miraron las láminas que me vinieron a dejar. Entonces ellos se pusieron, mire, a hacer el nombre de Dios. Le grito a ellos poco a poco, mire, fueron armándome mi casita con palitos roguicitos. Pero, ay, mire, me acudieron, no me dejaron sufrir. No me dejaron sufrir. No me dejaron sufrir en las otras partes. Sí, gracias a Dios que estoy alegrita por eso. Sí, me vinieron a acudir. Yo no tengo, estoy enferma. No tengo yo, ¿cuándo pagarles a los que me han ayudado? Pero Dios les va a pagar. Yo siento, me les va a pagar la obra que hicieron conmigo. Pues quiero comentarle que le dijimos que no la íbamos a olvidar. Y hoy, Mabel Alvarado, de Estados Unidos, es una triunfeña que está viviendo en Estados Unidos con el apoyo de otros hermanos triunfeños, otros hermanos hondureños. Le envían una importante ayuda. Cuente ahí. ¿Cuánto tiene ahí? Mil. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil seiscientos. Mil seiscientos. Mil setecientos. Mil setecientos. Sí, mil setecientos. ¿Qué les quiere decir a ellos que las están viendo en este momento? Pues miren, de mi parte, doy gracias a Dios que me han venido a visitar por parte de Mabel Alvarado. Gracias por toda la obra que están haciendo conmigo, porque yo soy una señora que tengo necesidad, soy pobre, como lo vinieron a ver ellos. Ella aparece en las redes sociales como mi sobrina, entonces envíele un saludo a mi sobrina, a su sobrina, envíele un saludo. Buenos días, le agradezco muchacha, no la conozco, pero sí, yo le doy las gracias por lo bueno que se han portado conmigo, por sus buenos corazones que han aportado esta viejita, una señora, doña Mariana Espinosa, de setenta y cuatro años sobre setenta y cinco años, donde yo pensaba que no iba a poder hacer nada porque yo soy pobre, notando la obra, que no estoy sola, estoy con Dios y con la fuerza de mis amistades y también la fuerza de mi sobrina, sí, gracias a Dios, que Dios me les pague, Dios me lo bendiga a donde quiera que estén. Muy bien. Diosito me lo va a seguir ayudando, nos cuida a donde quiera que anden, igual con los que están viniendo a visitarme. Yo lo bendigo a ellos y les agradezco por su buena conciencia que han venido a visitarme. Vaya, gracias. Ella es doña Mariana, ella había perdido su techo, sus cositas, sus mesas, sillas, sus hamacas. Y hoy, gracias a Dios, compañero, tenemos sillas, tenemos una mesita, los vecinos se han unido. Gracias también a Pollo Sabor Catracho, a mi sobrina Mabel Alvarado, de allá de Estados Unidos, mire qué bendición. Cuando nos proponemos hacer el bien, Dios se encarga de bendecirnos abundantemente. Este es un reporte en vivo, en directo desde la comunidad de San Antonio. Nosotros regresamos a Estudios.